Música Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense. Comenzamos como siempre por el cuaterno, premio compartido entre dos cartoncitos. El primero es el 4031. De Nazario Rodríguez de Patagonia 129, 600 pesos. Para Nazario vendió Nelson González. Compartido con el número de cartón 12.632. De Alicia González de Necochea 1.443, 600 pesos. Para Alicia vendió también Nelson González. Pasamos a los 1.500 pesos de la Quintina, premio compartido entre dos cartones. El primero es el 2.809. De Veldeir Tavora de Centenario 224, 750 pesos. El premio vendió también Nelson González. Compartido con el número de cartón 2.053. De Roque Santa Cruz, no colocó dirección. 750 pesos para Roque vendió Juan Pablo Travaglino. El pozo quedó vacante. Ya les estamos anunciando a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos a los 2.500 pesos del tradicional, que se fue para un único ganador. Es el número de cartón 3.539. De Walter Pérez de Roldán 766, 2.500 pesos. Para Walter vendió Julia Altamirano. Y por último, los 1.400 pesos del premio Consuelo se fue para el número de cartón 16.331. De Ana Gutiérrez de Moreno 363, 1.400 pesos para Ana vendió Julia Altamirano. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 5 pesitos tenemos en el pozo acumulado para la semana que viene 20.000 pesos, Cristian. Muy buena cifra ya, 20.000 pesos la semana próxima. Bolilla 37, el límite. El miércoles nos encontramos. Claro que sí. Entonces, hasta la semana que viene. ¡Gracias!